Es impresionante ¿Qué tal? Esto es tan emocionante ¡Ay! ¡Miren todo esto! ¡Qué cool! ¡Guau! ¡No puedo creer que al fin estoy aquí! ¡Hola! ¿Te registras? Sí, gracias Ok, tengo una pecera lista para ti ¿Un nuevo paño? ¿En serio, pa? ¿Esa era la gran sorpresa? ¿No había ninguna otra cosa que querías anunciar? ¿Cómo qué? ¿Como yo qué sé? ¿Tu jupilación?